La verdad que ha sido muy importante porque, como dijo Gilda, tenemos de varios sectores de nivel de participación, tanto los profesores como los alumnos no han faltado, han trabajado, porque no es solo el día sábado, es durante toda la semana empezar a preparar el material, los contenidos, las actividades, bueno, o sea que, y venimos trabajando desde el año pasado, o sea que, en ese sentido, bueno, para todo el grupo de trabajo, un día felicitado, como les digo yo, porque un compromiso muy grande mostraron. Desde el punto de vista de la comunidad de Achiras, la valoración también es muy buena, porque, primero, el nivel de participación y entusiasmo de los niños, ellos son los que, con su asistencia o no, te dicen si vamos bien o vamos mal. Y hemos tenido también un número importantísimo de niños, y no se querían faltar, y los padres nos contaban que tenían un entusiasmo bárbaro, que esta tarde tenemos que ir, porque eran las actividades a partir de las 14 horas hasta las 17.30, más o menos. Después, a nivel institucional, el municipio, el colegio, los bomberos, es decir, también ellos un compromiso muy importante, allanando cualquier tipo de obstáculo, y para ellos, siempre dice que, bueno, que nosotros les llevamos ideas, muchas veces dicen, nosotros tenemos los contenidos, pero no tenemos los instrumentos metodológicos o didácticos como tienen ustedes. Y el nivel de participación de ellos también muy bueno, de colaboración, y ya te digo, allanando todo.